Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Pago mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre, olvidemos el pasado Y vivamos el presente, lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto no sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado, olvidemos el pasado Y tú eres que me amas y te amo para siempre